10 puntos de 12 han acercado al Real Zaragoza a los puestos más altos. Eso sí, sin encontrar de momento posición de playoff, los tres últimos conseguidos ante el Lugo remontada incluida tras un error de Manu Herrera que hizo, si cabe, que el grupo se fortaleciera más. Sí, la verdad es que no bajamos los brazos, le dimos ánimos, apoyo, que le íbamos a sacar con el esfuerzo de todo el equipo y así fue. Le dimos la enhorabuena como a todos los compañeros, que no se preocupara del fallo, que esto es un equipo, el que falla fallamos todo y el que acierta aciertamos todo, entonces sacamos tres puntos importantes. Diego Rico pudo actuar ante el Lugo recuperándose del esguince de tobillo ocasionado en el Sadar. El burgalés es consciente de la importancia que ha tenido en el equipo la entrada de aire fresco en forma de fichajes. Bueno, la verdad que han entrado bien, se han acoplado bien al grupo, a lo que quería el míster y eso se está notando dentro del campo, pero bueno, los que estaban antes, que eran igual 10 minutos, también ha aportado mucho al equipo y cada vez que salen, pues se nota que son grandes jugadores que pueden en cualquier partido ser titulares. La plantilla se ha ejercitado en la ciudad deportiva con el regreso de Bono como nota más destacada. Los goles de Ángel, otro zurdazo mágico de Lanzarote y Dongú partiendo desde el banquillo permiten a los maños acudir a Vitoria con la moral por las nubes.